El estadio BBVA Compass en Houston será el escenario de la batalla entre chivas y guerreros. Inaugurado en 2012, este inmueble con capacidad para poco más de 22 mil personas se ha convertido en uno de los consentidos de la MLS por la cercanía de las gradas con el campo y la funcionalidad que tiene. La edificación tomó forma en menos de un año y costó alrededor de 100 millones de dólares. Los jugadores mexicanos conocen ya este estadio donde juega el Houston Dynamo, pues en octubre de 2012 la selección azteca enfrentó a Guyana, equipo que administrativamente era local como parte de la eliminatoria Brasil 2014. El cuadro nacional se impuso 5 a 0 al cuadro caribeño sin complicación alguna. La afición tejana por su parte tendrá la oportunidad de ver un adelanto de la nueva figura que está por llegar al Dynamo, pues el Cubo Torres jugará con el rebaño sagrado a unos meses de regresar a la MLS. El Dynamo ha hecho de su estadio un verdadero fortín. En el año de su inauguración los naranjas no perdieron para tener marca de 11 ganados y 6 empates. Escenario de partidos de rugby y fútbol americano, el estadio ha sido calificado como uno de los mejores en la Unión Americana y hoy se viste de gala para recibir este explosivo choque. Con información de Juan Pablo Espinosa, Azteca Deporte. Las chivas renacieron. El rebaño sagrado recuperó la memoria y con ello llegaron los resultados. Llamas alejados de la lucha por el no descenso, producto de aquella victoria trascendental ante un rival directo como el Puebla. El rebaño sagrado alentando a su equipo. El centro va a la pelota, pasa el rebaño, el gol. El cuadro Tapatío se ha reencontrado con su afición. El rebaño es el gol de la salvación. El acceder a la final de la Copa MX y el envión de buenos resultados derivado de 5 victorias al hilo ha traído consecuencias positivas. Por lo pronto, la afición rojiblanca se nota contenta. Ya respondieron al buen momento del equipo llenando el último partido como local ante Toluca. Así, las buenas actuaciones los tiene ubicados en el tercer lugar de la tabla general. El Chepo de la Torre supo manejar la presión en la que llegó a tomar las riendas del conjunto Tapatío. De hoy por hoy, su balance en números es más que positivo. Son la tercera defensa menos goleada con ocho tantos. De los cinco juegos como local no han perdido uno solo. Por eso, para mantener el buen paso y como previo del clásico Tapatío cuando se reinicia el campeonato, el rebaño busca ante Santos Laguna conservar el ritmo que los tiene con un pie en la permanencia y luchando por un lugar en Miguilla. José Enrique Alfonso, Azteca Deportes. De diferencia del equipo de Santos, qué decir del Guadalajara, realmente viene en franco ascenso de forma contundente, ha encontrado resultados, buen funcionamiento, es un equipo sobrio, desde la jornada seis ha ganado cuatro partidos, empatado uno, perdido uno. La diferencia de goles es brutal, ocho anotados, solo ha recibido tres, trece puntos. La tabla del descenso parece ser, daría la impresión puntualmente que solo le pertenece ya a la UDG y al equipo de Puebla. Es cierto, Guadalajara ahí está en el tercer sitio macabro, Veracruz y Querétaro me parece que tendrán que estar pensando en otras cuestiones. Y en la clausura 2015, así está la tabla general, Tijuana se mantiene como líder 23 unidades, seguido por Veracruz que tiene 22, Chivas es tercero de la tabla, algo que no ocurría desde hace cuatro años, desde la apertura 2011. Cruz Azul aparece en la cuarta posición, ahí están lugares del 7 al 12 con Tigres, Puebla, Toluca, Jaguares, Pachuca y los Pumas que están en un punto de la zona de calificación. Y en la parte baja de la tabla, Rayados de Monterrey se está rezagando, Leones Negros que perdió el fin de semana pasado, Santos, León, Querétaro y el peor equipo del campeonato es Monarcas Morelia. Las Chivas tuvo su entrenamiento en Houston, Texas, previo al duelo ante Santos Laguna. El rebaño se preparó en el Houston Sport Park, la casa del dínamo de la MLS. Empezaron entrenando con ejercicio de fuerza para finalizar con un partido entre ellos. Se los vio muy animados todo el tiempo a los jugadores, sobre todo al Conejito Brizuela, a Omar Bravo y a Marco Fabián. Tras la práctica, los jugadores tuvieron acercamiento con los aficionados, se tomaron fotos y firmaron un autógrafo, pese a este clima frío. La afición estuvo todo el tiempo aletando a los jugadores con porras y cánticos. Este fue mi reporte desde Houston, Texas, previo al duelo contra Santos. Soy Pamela Rieta para Azteca América. ¡Chivas! ¡Chivas! Bueno, hacemos una pequeña pausa. Ya les decíamos, realidades diferentes para el Chepo La Torre, cuestionado al principio, ahora el cuestionado es este hombre, el forcado, el ex-forcado Pedro Calchín. ¿Te imaginas el mejor día de tu vida? ¿El día de tu boda? ¿Eres una novia clásica? ¿O eres una novia un poco más atrevida? Pues aquí, en Arniss Warehouse, tenemos lo mejor en accesorio, en decoración y muchísimo más. Arniss Warehouse tiene el mejor precio en todo el mercado de todo Texas. Así que no lo dudes más y ven a visitarnos. Y para el día anterior, ese día tan divertido con tus amigas, tenemos un ricón de despedida soltera. Aquí te esperamos, en Arniss Warehouse.